1.986.768, tres cuartos de cuerpo dentro, 35.1608, estamos listos, primera válida, suerte para todos. Partida, salida lenta, problemática para el Moro Winandu, se quedó último y penúltimo susurro ante penúltimo Prince of Success, va Bendito y por dentro Jimmy the Great, el de la milagrosa. Jimmy the Great por dentro se apodera del primer puesto, Bendito va segundo, ataca para el tercero, MyFightMate, cuarto está accionando el ejemplar MyFightMate, seguidamente lo hace Holgorio a tres cuerpos de la punta, seguidamente se moviliza MyRobinMate, luego Mateo o Poston, a doce cuerpos acciona Vinandu a trece susurro, se quedó a trece y medio Prince of Success en la última colocación. Jimmy the Great domina la primera válida para el 5 y 6 y en 22.4, los primeros 400 metros a la carga Holgorio por fuera desde el segundo, va al poste de los 600 finales, domina Jimmy the Great, Holgorio corre en el segundo, tercero Bendito el cual busca líneas internas cuando viene de la última curva, entra en la recta final, Jimmy the Great por dentro, con el pocho Lugo domina, insiste por fuera Holgorio, con Baker a costa en los 300 finales, pero Jimmy the Great, pero Jimmy the Great, moce en la punta, los 800 en 46 dos, adelante Jimmy the Great, tremendo final, primera válida, Jimmy the Great por dentro, afuera Holgorio, domina Jimmy the Great, Holgorio para el segundo, vienen para el gran final, domina Jimmy the Great. En final fotográfico sobre Holgorio, luego Prince of Success con el caballo My Face Mate, o My Robin Mate, te voy a decir, posteriormente Mateo of Boston, bendito, su surro, y virtudando arriba, último, fuera de carrera, ¡para que dernier, perdido el latigo, el pocho Lugo de este caballo Jimmy the Great! ¡Suscríbete!